Ritmos, sensaciones y alegría de Veracruz en San Lázaro, desde el Totonacapan hasta la región Olmeca. Danza, fandango, son y carnaval. Mar generoso, tierra pródiga, mezcla de ritmos y emociones. Del 19 al 21 de abril, el Palacio Legislativo de San Lázaro será generoso anfitrión de la calidez y la alegría veracruzana. Veracruz es amistad y esperanza. Veracruz en San Lázaro, esplendor del Golfo del México.